Hola, soy Ricardo Lozno García, graduado de la Universidad de Bochum de la República Federal de Alemania, con suma cum laude. Mi especialidad es medicina interna. Cuento con más de 50 años de experiencia profesional. Actualmente me desempeño como decano de la Facultad de Ciencia de la Salud de UCI. Estoy listo para guiarte en esta nueva etapa. Te acompañaremos paso a paso a fin que te formemos como un profesional íntegro, responsable, ético y comprometido con nuestra comunidad. Sé un profesional sin límite.